Yo reconozco a mis hermanos, ¿eh? ¿Cómo pe...? Un pene de plástico, un pene de plástico, un pene de plástico, un pene de plástico... Yo estaría buscando un vestido de novia, ¿no? No eso, ¿no? Mirando el programa de televisión. Contésteme concretamente. ¿La frase esa de que ella reconoce a los hermanos, te dolió, te parece que fue desubicada o...? Pregúntenle a ella, la verdad es que ella dijo que había dicho cosas en caliente y qué sé yo, y la verdad es que, más que nada, yo también le expliqué que yo sé perfectamente...